Julio César Chávez respondió tajante cuando se le cuestionó en una conferencia de prensa sobre su relación con gente ligada al narcotráfico. Que quede bien claro, eran mis amigos, yo no andaba en el narcotráfico, que quede bien claro, ¿no? Una cosa es tener amigos y otra cosa es ser narcotraficante, ¿entiendes? No te confundas. El exboxeador dejó claro que nunca recibió invitaciones para unirse a las filas del crimen organizado. Gracias a Dios, no, porque en primer lugar yo no tenía necesidad de eso, si no, no me hubiera dedicado al boxeo, ¿me entiendes? Simplemente los conocí, eran mis amigos, me invitaban a sus casas. Y reveló que por más que lo intentó, nunca pudo alejarse de ese ambiente. Acuérdate que soy de Culiacán, soy de Culiacán, Sinaloa, y en Culiacán, Sinaloa, pueblo chico. ¿Puedo los chicos? ¿Cómo se dice? Infierno grande. El evento por poco termina en accidente, cuando Julio César estuvo a nada de caerse. Y armó tremendo zafarrancho cuando abandonó el lugar en medio de preguntas, empujones y aventones entre su equipo de seguridad y los medios de comunicación. Julio César, un minuto. Julio, un minuto. Un minuto, Julio César. Rápido, Julio, un minuto. Un minuto, Julio César. Al final, el campeón mexicano evitó hablar del regreso de su hijo Julio César Chávez Jr. al ring, ni de los famosos videos que comparte en redes sociales, contando fajos y fajos de billetes. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Sale el Sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.